¡Suscríbete al canal! El cobro desde el punto penalti le posibilitaron a Cruz de San avanzar en la semifinal del torneo infantil de fútbol auspiciado por Carlos Calderón Barrera. La contienda por día de cuartos entre la alcaldía Barichar y Cruz de San de la Perla Alfonso concluyó con un empate de dos tantos en el tiempo reglamentario. Con algunos altibajos de parte y parte, Baricharas y San Gileño le apostaron sin quererlo a un igualdad en el tanteador y los obligó a definir el coteo a través de la expectante tanda de cobros con balón detenido. ¡Suscríbete al canal! Empezamos mal porque empezamos mal, nos metieron un gol, pero luego nos vengamos y nos devolvimos. Pues concentrarse mucho y lanzarse cuando lo necesito. ¿Cómo le fue los peores? Muy bien, tapé dos y el resto me lo metieron. El reñido partió jugando la polvorienta cancha del barrio San Martín, dejó apreciar el fervor con que los niños afrontan este tipo de fases. La entrega y la capacidad física exhibida por los jugadores mantuvo en viro a los asistentes al escenario deportivo, teniendo en cuenta que todos hicieron méritos para llevarse los tres puntos antes del pitazo final. Sin embargo, la incertidumbre y los lanzamientos llenó de angustia a más de uno de ellos. Creo que a todos le doy gracias a mamá por estarme apoyando. A Dios le dedico esta victoria y pues empezamos mal, pero terminamos bien. Mientras el conjunto de Camilo Burgos celebró el paso a la siguiente instancia, los baricharas reseñaron su aspiración de disputar el título. Dos caras de un espectáculo que promete volver a reunirlos el próximo año. Kenia se llevó los máximos honores en ambas ramas del cuarto de maratón realizado en Bucaramanga. Diana Marcela Soren no solo fue la mejor santandereana, sino la mejor por Colombia en la categoría femenina. Veamos la crónica realizada por nuestros compañeros de Oro Noticias, de la otra parte que dejó este importante certamen atlético. No todos son competidores de élite. Algunos corren por salud, otros por deporte, unos más por diversión. Muy bien. ¿Dando el ejemplo? Claro que sí. ¿Cómo te pareció la carrera? Bien. ¿Corriste o caminaste? Claro, corrí. ¿Muy dura? Un poquito, un poquito. ¿No terminó? Claro que sí, esa era la idea, terminar. Niños, viejos, grandes, chicos, de todas las edades y todas las condiciones, nadie se la quiere perder. ¿El deporte en pareja es mejor? Claro, perfecto, lo pasamos muy bien. ¿No la sueltan ni para correr? Nada. Los profesores de educación física motivan a sus chicos para hacer deporte. Claro está, una notica adicional en las calificaciones no cae mal. Participando, motivándolos para que no solo practiquen actividad física, sino para que Santander y Colombia recupere el liderazgo entre timos. Algunos incluso con ínfulas de ganadores. Las orizaciones de mis padres y el orgullo mío. Seguramente habrá necesidad, ven adelante, de poner un tope de participantes, pues de seguir así, los últimos llegarán cuando ya esté recogido el escenario. Culveramos de esta manera nuestra sección deportiva, pero no se mueven porque llega cultura y entretenimiento después de comerciales. Feliz noche y hoy mediante, nos vemos mañana.